Ahora me la paso solo imaginándote Como una bucana sin abrir pensándote Quediendo que me digas y aún sigues pensándome Pero no tiene caso que siga esperándote Viéndote Yo analista mirando tus fotos Y tú chequeando las historias que monto Pero nada que prendemos el foco Y este orgullo que nos tiene bien locos Si será, mándale voz pa'l carajo Prendo y te salgo a buscar Tengo ganas de tu cuello besar De tu ropa quitar Pero tu tatua confundía Diciendo que no me quiere ver más Mintiéndole a tus amigas Pensando que un día va a olvidar lo que te hacía Cuando te venía Como me decías Que solo eras mía Pero ahora me la paso solo imaginándote Con una bucana sin abrir pensándote Que lindo que me digas y aún sigues pensándome Pero no tiene caso que siga esperándote Viéndote 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 Gracias.